Encuentro al César Loquez del César en la jornada, que se trata de la magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, María Bárbara Templos Vázquez, quien impugna no haber sido ratificada por otro periodo de 10 años como integrante de la sala regional del tribunal. La magistrada concluyó formalmente su periodo legal el 26 de julio pasado, pero cumplió previamente con el proceso para su ratificación, que incluyó una evaluación de su desempeño, la cual fue enviada al presidente, quien omitió darle respuesta. Es por eso que la magistrada promovió entonces un amparo, del cual obtuvo una suspensión que le ha permitido seguir como magistrada, aunque con otra adscripción. Así fue como el asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde su estudio tocó en turno al ministro Luis María Aguilar, que en su propuesta de fallo señala que el presidente López Obrador sí incurrió en una omisión al no dar respuesta a la petición de ratificación de la magistrada. Por ello propuso otorgar el amparo y ordenar al presidente que ratifique a Templos Vázquez la magistrada, pues, o de lo contrario podría ser sancionado con la remoción de su cargo. Por eso el presidente creo yo que hasta se burla, ¿no? ¿O cómo ves tú, Sigrid? ¿Se burla o no se burla? Échamelo, por favor. Vamos a esperar a ver qué resuelve el ministro Aguilar, el que entrega amparos en horas. En horas se entregan amparos, nada más que en los otros asuntos los guarda, los tarda un poquito, no mucho. Lo que tiene que ver con el pago de impuestos. ¿Cómo? ¿Cómo? No. ¿Una respuesta de destrucción por un pago de un lado oficial? No sé si vio usted esa nota. No. ¿Cómo, pero...? Un proyecto para destituir a la gente. ¿Ah, me va a destituir? ¡Ah! ¡Ah! Sí. ¿Para el río? ¿Para el río? ¡Ah! Sí. Sí. Este... Pero vamos a esperarnos ya el lunes, que es el regreso a clase. Están muy contentos padres de familia. Yo creo que esos son los más contentos. Las mamás, papás, las mamás. Están contentos los maestros, las maestras. Y también están contentos los... los niños y las niñas, los estudiantes. Entonces, el 28, lunes, vamos a tener aquí... Están las declaraciones del presidente en la mañanera, mi querido Sosimo. Cuando le dicen, ah, busca destituirme, ah, le hace en burla, obviamente, a este personaje que lo exhibe nuevamente con este tema de los libros de texto y los adeudos fiscales. Es que el presidente, vamos a ser sinceros, también gusta de esto porque sabe que de esta manera también quedan exhibidos. Y muchas veces lo único que hace el presidente es ser de alguna manera testigo, ¿no? Y, bueno, pues son las declaraciones del presidente en la mañanera. Pues en este caso, prácticamente sin palabras, el presidente de la república los deja en evidencia. Y a eso me refería también, Vicente, cuando, en caso de que hubiera prosperado, segurísimo que el presidente no hubiera emitido la ratificación. Porque diría, sí, que procedan, vamos a... Es momento, entonces, de... Y te decíamos, de comparar un poder prácticamente con otro porque es el ejercicio que hace prácticamente el presidente. Y este asunto que estamos diciendo, donde hay un poder ejecutivo, pues más totalmente austero, frente a lo que teníamos anteriormente, y frente a un poder, el judicial de la federación, pues muy caro, y también lo vemos muy incompetente y muy cínico, Vicente, porque presentar esta intentona, hacer esta intentona, pues da cuenta, además de algo, están desesperados, ¿no te parece? Porque me parece que incluso, pues, es algo que termina perjudicándoles a ellos, pero en su desesperación, este ministro, por escrito, lo presentó y era parte de la agenda. Eh...